Fortalecemos la cooperación bilateral en defensa y seguridad. ¿Quieres saber más? Esta y otras noticias en Mindef al Día. El ministro Walter Astudillo sostuvo en Estados Unidos reuniones con autoridades de la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa y la Subsecretaria Adjunta en Defensa para el Hemisferio Occidental, con quienes se impulsó la cooperación en materias de defensa y seguridad nacional. El Ministerio de Defensa, con el apoyo de otras instituciones, organizó en Villa María del Triunfo una nueva campaña cívica intersectorial, donde se brindó atención en salud, servicios del Estado y se entregó donaciones a 286 ollas comunes. En el distrito de Nepeña, en la región de Ancash, se brindó más de 15.000 atenciones en diversos servicios médicos y programas de Estado, como CIS Pension 65, entre otros, gracias a la campaña Costa Solidaria, organizada por nuestra Marina de Guerra. Conscientes de la importancia que representa estar preparados para enfrentar un ciberataque, el Ministerio de Defensa lanzó el programa de capacitación Ciber Soldados, dirigido a todo el personal del sector defensa. Para mayor información, puedes revisar todas nuestras redes. ¡Seguimos avanzando! ¡Ponle punche y ganamos todos Perú!